El presidente de la Cámara de Comercio Entonces, podemos, un tema puede ser que recientemente está asumiendo la presidencia de la Cámara de Caracas Entonces, ese sería quizás el primer tema, en cuanto a los objetivos que se perciben El programa, vamos a llamarlo, de actividades que van a entrar a la Cámara de Caracas ¿Cómo se va a llamar esta sección, Rafael? Esta sección es... ¿Cómo te voy a decir? Te voy a decir, te voy a decir Buenos días, disculpa Ah, mira, disculpa, ahorita, ahorita, yo soy el que te da información Ahorita estoy en un programa de radio Tú me podrías mandar un mensaje con tu teléfono Yo te llamo cuando salga de aquí un par de horitas ¿Ok? Gracias Gracias ¿Viste esa área? Como los alquileres, ¿no? ¿Van en 30.000 dólares? Todo el mundo en él ¿Todo el mundo en él? ¿Todo el mundo en él? Sí, chavo ¿Ya viste? Ya empezó a la área Se los alquileró Mira, ponle ahí la sección ¿Qué pasa en la gerencia? Ok, sección ¿Qué pasa en la gerencia? Sección ¿Qué pasa en la gerencia? Colocas ahí invitado El señor... Ya lo puse Gastón Sardi Y le vas a colocar como tema O nombre del programa No sé qué está ahí Este... ¿Qué pasa en la gerencia? ¿Qué pasa en la gerencia? Le hemos puesto, ¿no? No Le explico algo Una cosa es el nombre de la sección Es decir, la sección es el bloque O nombre que va a tener Que el locutor va a colocarle ¿Qué pasa en la gerencia? Ok ¿Verdad? Ese es el nombre de la sección Pero el programa es Con el señor Gastón Sardi Ah, ahí es Presidente de la Cámara De Caracas De Caracas ¿Y cómo se va a llamar el nombre del archivo Que va a poner él ahí Para buscarlo? Bueno, puedes ponerle ese Presidente de la Cámara De Caracas Señor Germán Perdón Gastón Sardi Uno Porque vamos a grabar dos bloques Y el otro El siguiente bloque Igualito Dos El nombre del archivo No te preocupes Entonces vamos con El tema de este tema Que está asumiendo Con la presidencia De la Cámara De Caracas Una pregunta Que es relativa A Bueno, por eso Es un objetivo De la Cámara De Caracas Y qué Actividades Programas Uno y dos Uno y dos Uno y dos ¿Qué más idea Tiene para Este nuevo periodo Ese sería el programa uno Ahí basado en lo que tú me contestaste Hacemos una conversación normal El programa dos Nosotros estábamos tocando Mucho el tema De productividad De calidad de servicio No sé si quieres abordar ese tema O si dentro de la agenda De comunicaciones que tiene Quieres abordar otro tema No, no Es que está bien La situación económica De momento La idea, claro De nosotros es Digamos Sostener Y Darle apoyo A la gerencia En Venezuela A todas las actividades Que Cualquier organismo Organización Realice Y por eso es la idea Que Darle el apoyo A la Cámara de Caracas No, muchas gracias De verdad Muchas gracias Por la invitación Entonces, bueno Ustedes me dicen Nosotros vamos a iniciar El programa del sábado Con esta sección Esta va a ser El bloque número uno Bloque número uno Un bloque Sache El bloque El Un bloque Se Forsal Primad El bloque Es Es devices Des Un bloque Un bloque Un bloque